Se iniciaron las obras de construcción de un buen número de soluciones de vivienda en el sector de La Fragua al respaldo del Matadero Municipal y el Conjunto La Victoria. El señor alcalde municipal explicó aspectos del proyecto que hace parte de un total superior a 300 soluciones de vivienda en la Unión. Estos proyectos de vivienda son producto de la estrategia que sacó el Gobierno Nacional después de la ola invernal tan famosa desafortunadamente hablando en ese año. En la Unión se hicieron un censo que arrojó 3.500 personas, si mal no estoy, afectadas. Pero de ellas, en el transcurrir de los tiempos, el Gobierno Nacional fue teniendo en cuenta y a la final pudo favorecer a 310 familias. Entonces, 100 aproximadamente estarían en la Betulia y 100 estarían en la Fragua, en este caso con apartamentos. Las de la Betulia serían casas. Las otras 110 estarían en el sitio en donde fue producto del daño de la casa en ese 2010. Entonces, cada uno estaría distribuido en el sector urbano y en el sector rural. El ingeniero residente de la obra explicó aspectos técnicos de esta obra y que tiene contentos a muchos venteños. Pues sí, el proyecto consiste en 5 torres, cada una consta de 20 apartamentos. En total serían 100 apartamentos. Pues el área en sí de construcción de cada apartamento son alrededor de los 40 metros cuadrados. Los cuales constan de un baño, dos habitaciones, una sala comedor, una cocineta con su respectivo lavadero de ropas. ¿El espacio aquí va a ser todo intervenido por las torres o tienen contemplado algunas zonas verdes, parque o algo? Pues hay una área destinada para las zonas verdes, sí. Está contemplada en el sector esquinero, que se lo mira allá al fondo. El resto sí, prácticamente sería un parqueadero, que es aquí en la entrada del proyecto, un parqueadero. Y alrededor serían las cinco torres. Y la zona destinada para los parques sería en la esquina. Las torres tienen una vía peatonal de metro y medio de ancho. Y la zona de parqueadero sí va pavimentada. ¿Ustedes entregan en obra negra o todo pintado? ¿Cómo sería? Pues a ver, la cuestión de la cocineta y el baño va enchapado. El resto en obra gris. El proyecto se aspira a entregar en este año. Y aunque han encontrado filtraciones de agua en el terreno, todo parece indicar que se cumplirá con lo establecido. Pues el proyecto en sí, yo creo que estaría para diciembre. Estamos haciendo el cálculo aproximadamente para diciembre. Pero sí se han encontrado unos inconvenientes en cuanto a la humedad presente en el sitio. Estamos elaborando ahorita unos filtros para poder evacuar esa humedad. El ingeniero que exponía el proyecto hace unos seis meses atrás, que nosotros vinimos a hacer aquí en este... Él nos hablaba de que se iba a construir una planta de tratamientos. ¿Usted tiene contemplado también para las aguas negras? ¿O dónde las van a destinar ustedes y qué tratamientos se le hará? Pues hay contemplado una planta de tratamiento petar. Aunque... Como son pocas las viviendas, teníamos entendido que íbamos a construir el alcantarillado hasta llegar a la zona donde evacúa el matadero. Una zanja que hay aproximadamente a unos 200 metros. ¿Pero sí tendrá tratamiento? Pues inicialmente ya está contemplado, ¿no? Pero en vista... O sea, están haciendo el estudio a ver si se la deposita directamente a la zona esta donde evacúa el matadero. Este buen proyecto debe entregarse con todas las de la ley, dice el señor alcalde. Y sobre el tema del alcantarillado y en especial la planta de tratamiento exigida en el proyecto, el señor alcalde es claro que debe hacerse y no habrá contemplaciones. Y les estamos exigiendo a los contratistas que de los recursos que poco a poco hemos descubierto que tiene que del mismo proyecto invertirse para los servicios públicos y ya, por ejemplo, inicialmente se nos dijo en Pasto producto de estas luchas alrededor de mediados del 2016 son 300 millones de pesos para los servicios públicos. al contrario, por cada proyecto me refiero al contrario, hoy sabemos que son hasta 10 salarios mínimos legales vigentes por vivienda es decir, 770 millones por proyecto si lo cogemos el proyecto de la fragua y el proyecto de la vetulia y ello tiene que garantizarnos ¿para qué? Pues para la petar que tiene que haber petar en cada uno de esos proyectos porque no podemos contaminar nuestras aguas la gente, por ejemplo, de la fragua la vereda El Guabo no permitiría que nosotros sigamos contaminando la norma hoy es tácita, clarita y dice que te debe hacer sin...